Hola que tal amigos XTV de nuevo para mostrarles otra de mis colecciones de muñecas, creo que es de Disney, esta pelicula, no estoy seguro, es la de Oz, The Great and Powerful, Oz el grande y maravilloso, creo, y poderoso, no se como lo puedo creer en español la pelicula, pero bueno, es una pelicula muy viejita, creo que fue del 2013 creo? 11, no estoy seguro, pero bueno, me gustó mucho la pelicula, y pues no podía faltar en mi colección de muñecas y ya la tengo aquí, batallé un poquito para encontrarla porque la acabo de conseguir hace unos meses, y bueno, aquí están todas, tengo todas y cada una de ellas, no son las de Disney porque como les digo las Disney están un poco caras, estoy en contra de ellas, de hecho me gustan más, pero está un poco caro para tener toda la colección. Anyway, aquí tenemos esta colección de Oz, The Great and Powerful, creo que es de Yacta City, no sé quien sea realmente, no recuerdo ahorita, ahí tengo las cajas, pero no recuerdo de quien sea, y bueno, vamos a empezar por la Little Shade of Dolls. Esta pequeña muñequita que destruye en su pueblo en la pelicula, es una muñequita de porcelana, y la quiebran, y bueno, y llega a Oscar Dix y la rescata y la pega ahí, simulando que él es un mago, que hace más, que hace más ya obviamente. Solamente le pone un poco de blue y ya la pega. Pero bueno, esta muñeca la hacen, la hacen, incluso aquí en el que es de juguete, la hacen ver como si fuera de porcelana realmente, si la tienes en tus manos, pues puedes ver, jurarías que es de porcelana, nomás a ver la simple vista, sí, vean el brillo que le pusieron, parece como si de acá ya se va a quebrar, pero es plástico, le pusieron un brillo muy, muy, muy similar al que tiene la porcelana, pues. Y bueno, me encantó porque tiene articulaciones, vean, le puedes mover todo el brazo completo, la mano, el hombro, la pierna también igual, toda completa, las rodillas se doblan, vean, los pies, los mueves hacia arriba, hacia abajo, y giran completamente, no lo veo sentido para que vea, pero bueno, tiene mucho movimiento para que la puedas poner en cualquier pose que tú quieras. Y creo que está increíble, fue de las últimas que agarré porque no estaba tan seguro, porque yo colecciono más muñecos y muñecas tipo Barbie, de como 12 inches, y esto es un poco más fuera de lo normal, de lo que yo acostumbro a coleccionar, son las muñecas, y bueno, no la puedo parar, también por eso no la quería, porque ni puedo encontrar están dos para este tipo de muñecas, pero bueno, la recargo en la caja, yo cuando las tengo en el mostrador. Bueno. Por acá tengo a Oscar Dix, que es el principal de la película, vamos a mostrarlo, y viene con esa pequeña, me llamo Shaina Do, y todo se me está cayendo aquí en este momento, pero bueno, ahí está, Oscar Dix, y viene la pequeña Little Shaina Do, ahí está, eso es más simple, nomás es como para ponersele ahí a un ladito, ahí, y bueno, por ahí se metió el sombrero, no sé de dónde cayó, esperé un bonitico, uy, aquí está, sorry about that. Viene con el sombrerito, tiene pelo real, eso me encantó, el pelo es real, no es plástico pintado, es pelo real, este, viene con, pues trae el smoking, trae el chalequito abajo, ahí le voy a hacer un acercamiento para que lo vean un poquito mejor, tiene el pantalón de rayas, los zapatitos, y bueno, creo que son dos piezas el pantalón y la parte del saco, y el saco se le remueve completamente, o sea, son tres piezas, pues, está muy bien, está muy nice. También es totalmente flexionable de todos los brazos, de las piernas, oh, no, este no es de las piernas flexionables, a mí, de las rodillas no, nomás, de las piernas, obviamente, pues sí, se mueve, y de los brazos también, es articulado, también los codos, así como si los puede hacer así, no sé por qué no puedo ahora, pero bueno, no me voy a acabar el tiempo en eso, pero sí se mueve, viene pues con el Nero Shaina Do, viene con un maletincito, que es donde trae todos los artículos de magia, el Oscar Vicks, que es el principal de la película, es, vaya, el mago de Oz, The Great and Powerful, y bueno, no lo puedo parar, porque tampoco traje stand-doll para este, solo si les asusté, ay, es que no tengo tantos stand-dolls, pero bueno, acá tenemos a Teodora, Teodora, o Teodora, o como le puedan decir ustedes, como le quieran decir, y viene con su sombrerito muy elegante, sí, muy fashion, que me encantó el vestido de la película, está bien así, y el muñeca, no sé, quedaron atrás, y quedó también muy bonito, vean, la tela de la blusa, tiene ese brillo como las blusas de mujeres, y trae un patrón ese tipo de cuero, con unas botas muy fashion, largas, así, están detalladas, hasta ahora tengo la cámara muy lejos, pero bueno, están muy detalladas, también traen ahí decoración, y, pues, está muy, muy, muy bonita, muy elegante, ya tumbé a otra, estoy tumbando todo por aquí, pero bueno, no me gusta editar videos, hago todo nomás ahí como, como diríamos mexicanamente al chingazo, pero, pero bueno, vale más, te están fingiendo cosas raras, eso, ahí está, ahí está, vamos a empezar de una vez con esta, que ya que esta ya les dije como, esta es linda, y viene, este, con un vestido blanco lleno de brillantes, que suelta mucho brillo, por cierto, no me gusta arrola tanto, porque suelta demasiado brillo, y se le van a caer los brillos, y ya no se ha mirado a tono original, eso arreglo muy rápido, pero no quiere ser tan largo el video, anyway, este, viene con el vestido blanco, así, apretadito, lleno de brillos, trae la corona, que se le está cayendo por aquí, porque tengo todo un desastre, y, ¿qué más?, un collarcillo que yo no se lo puse, porque le quedaba la corona, y trae su, esta varita mágica, Wanda, creo que la llaman en la película, o, algo así, no sé, no sé cómo recuerdo, a mí no sé cómo le pusieron realmente, cómo le decían realmente esta cosa, pero bueno, esta es linda, esta es linda, 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 ya, ya duré mucho con él, con todos, creo que tardé mucho con Oscar Dix, o con la muñeca, este es el primero, pero bueno, ni una se quiere quedar parada, ni una se quiere quedar parada, para que tarde más, yo no sé para qué, pero bueno, acá tengo a una de mis favoritas, que es Ivano Ralph, que es la, la villana, ven, la villana siempre les encanta a todo mundo, y bueno, esta no se puede quedar atrás, esta capa, esta capa de velo negro, se la puse yo, se la puse, no venía la muñeca con ese, pero como he visto varias fotos en Google, que traen ese velo, bueno, pues le hice uno, le hice uno, y le puse esos pequeños brillos, creo que se alcanza a ver un poquitico ahí en la cámara, cuando la muevo, pueden verlos, le puse unos brillos, que son los mismos brillos que trae en el vestido, entonces se ve más como que, como que realmente ve la capa, bueno, y ahí le puse ese pequeño capa con cuello, y no se alcanza a aparecer un poquitico, y ahí está la, y bueno, está muy linda también, con su vestido verde turquesa, está muy, muy, muy linda, es de mis favoritas de estas, pero bueno, todas me encantan realmente, hasta esa chiquita pequeñita, que vení con el Oscar Dix, vean, que es como si se ve pequeña aquí, no es cierto, venía con el Oscar Dix, anyway, esta es mi colección de Oz, de Great and Powerful, espero que les haya gustado, háganme saber, que les gustó más, que colección quieren ver, tengo varias, posiblemente tenga esa que, esa que quieren ver, y nos vemos en la próxima, en mi nuevo video, con mis nuevas colecciones, porque estás trabajando en ellas, y espero mostrárselas muy pronto, en mis nuevos videos, y bueno, como les dije, no sé editar videos, ay, no sé editar videos, no quiero buscar cómo hacerlo, y bueno, pues bueno, yo nomás termino de simple, bye,